¡Nuevamente! ¡La Finur! ¡La Finur, no es! ¡Wow, cabrón! Toda la sensualidad y el talento. Van viniendo algunos. ¿Por qué no disfruta el momento de estar aquí en peligro? Sí, show de danza, música y alegría. Show de danza, música y alegría desde Europa del Este. De la Exo Guadalajara. ¿Se fueron y volvieron o se quedaron acá? Estamos acá, no podemos volver. Ah, no pueden volver. ¿Desde cuándo están acá? De hace dos años. De hace dos años. ¿Qué pasó con el show que iban a hacer ustedes aquella vez en el zoológico? ¡Se suspendió! Se suspendió. Tuvimos a la Copa América por inauguración. Ajá, por la Copa América de inauguración. Sí. Bueno, eh... No para de bailar, chiquilín. Baile tranquilo, va. Bueno, y están con ganas de venir a traer todo su arte y su talento aquí al programa. Porque tenemos show de danza y música y alegría. Pero no se esconda. No tenga miedo. Habla como los jugadores de fútbol. No tenga miedo, está bien, ahí está. Mire, mire, nadie, mire, ve, ve, mire, lo enfoca, no pasa nada. No pasa nada. Trajimos amigos atrás. ¿Tienen amigos? Sí. ¿De dónde son los amigos? Que tengan chocolate, que estén bien. ¿Los presento? Sí. ¿Los amigos de Don La Finur? Sí, amigos son. Aquí, los amigos de La Finur. Y van llegando. Bienvenidos a la Argentina. Tirás un pepino y no llega al piso. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Está el listo para... ¿Qué le gusta de la Argentina? El obelisco. El obelisco. Lejos. Lejos. Bueno, ¿qué le pasa? Descubro, amigos. Amigos. Todo fanático de La Finur Bravia. ¿Usted es fanático de La Finur Bravia? Fanático de toda la mitad. Bien. ¿Qué es lo que más le gusta de La Finur Bravia? La manera de bailar. La manera de bailar. Todo el listo, manera de bailar. ¿Cómo le va a usted? ¿Bien? Yo soy caruso. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. ¿Lo mueve, no? ¡Catarineo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me mordió una mujer! ¿Y te pasó algo? No sé. Decime vos. Roberto, catarineo. ¡Buenísimo! ¡Ah, güey! ¿Por qué usted es el único que se esconde así de la manera... ¡No, ya sabe! Pero mire, 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 mire. Allá atrás hay más nuevo. ¿Cómo le va, muchachos? Es como se penea. ¡Qué cojo! ¿Cómo le va, amigo? Venga, coquito, venga, que los muchachos nos traen. Sí, sí. Han venido muchos amigos hoy. Usted ha venido desde Berlín. No, de La Matanza. ¿De La Matanza? ¿Amigo de quién es? Fernando Spinoza. ¿Tú, pero qué? No, de la Matanza. Gracias por ver el video.